la impunidad de los jóvenes los borrachos no, de vagos son una manga de vagos se comían todo crudo los jóvenes ¿de qué tienen sueño? trabajen viejo en este parece que laburan yo te voy a explicar como era el dicho Willy, si vos me dejás hablar si me dejás hablar te voy a explicar yo me pedí un día con un dirigente y me respondió eso, si vos me dejás hablar yo te voy a explicar bueno hola Hugo te voy a dejar interrumpe, habla de él ¿quién te cree que es eso? pará Hugo pará, patotero pará es una Ubaldini es una Ubaldini mezcla con Fuerza del Cielo te habíamos pedido te habíamos pedido las camperas de los camioneros y no las mandaste las verdes pará, patotero dejalo hablar pará, no me elogies dos noches seguidas dormí exactamente dos horas es mucho es mucho Neustad dormía una hora y media a mi que me importa a mi que me importa Neustad no es un modelo camioneros cuánto duermen Hugo los camioneros segundo los camioneros a veces cuando pueden en la ruta cuando podemos paramos un poquito en la ruta los integrantes de este programa llamado esta mañana y quienes estamos aquí presentes Romina, Aldana, Willy ni siquiera anacrónica equivocada equivocada y anacrónica ¿cuánto dura el día? 24 horas hay que trabajar 25 ¿y para qué? para trabajar o no, Luis sí por supuesto hay que tener pasión por el trabajo por comunicar yo creo que tú sos viejo pasión por comunicar vos, viejo ustedes son viejos qué buen lema para mi radio vago no, de verdad vago, no viejo vago el dueño el de Patagonia dice Willy yo ahora trabajo mediodía llego a las 7 me voy a las 7 llego a las 7 me voy a las 7 primero esta idea de que el trabajo es el elemento sobre el cual las personas consiguen ser dignas a mí me parece que una idea ¿es el de los pisos? es Luisito no es avisador no es avisador seguid Marcelo tranquilo la dignidad humana se establece bajo en muchas formas entre ellos el trabajo pero no es la única la única bueno segundo la modernidad nos sugiere que en el futuro el que trabajo está cambiando el trabajo ¿qué pasa? no, te estoy escuchando bueno y yo creo que muchos de los problemas que tiene la humanidad se resolverían con modificaciones al mundo del trabajo ¿qué querés trabajar menos? no, trabajar distinto exacto él puede hablar solo te pido disculpas ustedes están ustedes muy conservadores no, no me digas ustedes yo estoy con vos trabajador yo soy un trabajador ustedes son vagos el nuevo valor es la libertad Marcelo por eso yo respeto las ideas de Marcelo porque son como ideas de reformas de segunda generación que le harían muy bien digamos o sea a las personas para que trabajen de manera más relajada y rindan más o sea digamos si esa persona trabaja menos días pero rinde el doble por ejemplo excelente idea Marcelo mirá como te amigaste mirá como te amigaste como te amigaste con Marcelo voy a hacer necesitar a un economista reconto clásico él ya se amigó ya tiene una camisa violeta digamos o sea es verdad te pasaste la libertad entro en las fuerzas del cielo Marcelo yo uso camisa viva la moderación periodística carajo ahí está vamos todavía mirá el doctor de Pablo que es un economista clásico normal así es al igual que lo he hecho yo en las últimas semanas nos hemos preguntado él por ejemplo yo por el mío fue una coincidencia ¿a qué llamamos hoy jornada laboral? sí ¿qué es una jornada laboral? de 8 de la mañana a 12 de la noche en mi caso depende en qué industria yo hablo con mucha gente a las 4 de la tarde y me dicen no estoy volviendo para mi casa la jornada laboral la jornada laboral tal como se la entendía en el pasado está terminada si lo vendía hay gente que trabaja nada y gente que trabaja 28 horas el horario bancario el viejo horario bancario puede ocurrir la jornada puede ocurrir en tu casa en un viaje en un auto en una radio resolviendo algo por el teléfono pues ir a la oficina de 8 a 4 es una pavada bueno la UOCRA tiene un modelo así sindical moderno que no se mete es una verdad revelada ¿sabes? veas como participa Javier incluso Miriam Bregman también tiene esa idea ¿perdón? ¿perdón? ¿cómo Miriam Bregman? ¿es verdad que la quiere sumar al Ministerio de la Mujer a Miriam Bregman? sí la respeto muchísimo o sea digamos ¿por qué la respeto muchísimo? se va a cerrar el Ministerio de la Mujer no, no o sea digamos lo estamos viendo tabula rasa tabula rasa le propongo a Miriam Bregman y al frente izquierdo hacer tabula rasa a partir de Javier Filarreta era zurdo Miriam ¿qué sería? no, no, no digamos es una persona responsable moderada es una gran abogada por eso ese es el punto de unión entre los liberales de izquierda y de derecha y más de derecha digamos es la libertad yo soy eso un liberal comunista liberal de izquierda digamos ¿por qué? porque Miriam Bregman luchó mucho luchó mucho por el derecho de las mujeres digamos o sea el aborto legal digamos o sea la educación sexual para no abortar yo lo que le propongo a Miriam es digamos o sea en virtud de lo que se vio hoy que le encontraron a Sofía Clerici 600.000 600.000 palos verdes yo le propongo a Miriam Bregman que me acompañe digamos o sea educación financiera para ahorrar dólar legal para no emitir exactamente impresionante o quiere sumar al frente de izquierda a la libertad avanza que bárbaro o sea una liberación del mercado de divisas ¿qué haría? que se cierren las cuevas clandestinas ¿qué piensa de los 600.000 dólares de Clevici? ¿cómo alguien tiene 600 lujas verdes en la casa? no bueno por eso rentable es una actividad rentable porque justamente esos dólares ¿de qué se escapan? de los políticos chorros digamos o sea si vos liberas el mercado de divisas y o sea digamos como existe yo fui bien invertido dice usted es una cuenta propista la hizo elaborando hay una sola pregunta clave ahí que es muy sencilla los tenía o no declarado no hay vuelta ¿y cómo lo justifican? no además ¿quién tiene 600 lucas en la casa Marcelo? si vos tenés 600 lucas en tu casa tenés mucho más si vieron mi editorial de ayer Marcelo previo a la charla que tuvimos donde hablé de algunas cuevas amigas si señor y Pancho Olivera también ayer dio datos en tu programa Carlos quiero decirte que hermosa te lo dije que hermosa nota hicieron con Carlos Pagni te lo digo muy en serio hermosa nota yo no la pude ver la voy a ver en Youtube hoy en este momento es la nota más leída de la nación ¿le hizo una nota a él y no a mí? no sea celoso Luis pero pasa que era una cosa muy especial muy especial punto para dice que Novarecio también se puso celoso bueno bueno pero es lindo que se pongan celoso no bueno yo no todos te quieren todos te quieren todos te quieren de repente todos me quieren de repente no me quiere nadie pónganse de acuerdo no le viene nada bien pónganse de acuerdo ¿Cuándo me encuentras a las cuatro pones? Todo te quiere. Es así esto. Escuchame. No, pero... No, yo fui porque por una cuestión de... La verdad te digo porque fui. Pues es amigo de Carlos. Porque lo quiero mucho con el punto. Se notaba el aire. Se notaba el aire. Reciente lo dije. La buena energía, la buena onda. Y creo que era mutuo, digamos. Sí, sí, sí. No voy a ninguna parte, ni voy a volver a ninguna otra parte de ningún tipo, excepto ahí. Solo lo de Carlos. Por ahora sí. Por ahora. ¿Te gustó, Carlos, la nota con... Marcello Longobardi, artista exclusivo de Odisea Argentina. Sí, sí. Sí, sí. Y sería un tenerlo ahí... Next year. Como los dos juntos. Cada tanto. No, es así. Ah, bueno. Está bien, está bien. No, no. Ya está, fui. Esto estaba arreglado entre Carlos y yo hacía mucho tiempo. En mi corazón estás vos y Nicolás Duhovne. Y en el mío estás vos y Willy Coffey. Exactamente. El sátrapa. Escúchame. El sátrapa. Ayer dijo Carlos que Pichichi Scioli que Milley lo llamó a Pichichi para que sea su canciller. Pero obviamente, claro. ¿Vos escuchaste eso? Yo... Sí. ¿Pichichi? ¿Es posible? Pero si ya está Guillermo Franco, ya hay. No, ya lo digo. Diana Mondino. Diana Mondino. Toma dos, cuatro. Ah, claro. Guillermo Franco es amigo tuyo. Pero usted es un emblema de la casta, Pichichi. Viviendo del Estado toda su vida. Pero siempre tuve ideas liberales. Sí, sí. Eso es verdad. O sea, las ideas liberales se anulan la casta. Desde que tengo de Scioli Internacional. Pero cuando fue gobernador era más bien estatista. ¿Qué competía yo? En offshore. Se lo quedaba todo el lector. ¿Más liberal que eso? Juan estuvo en la actividad privada. Ni ha razón. Ni ha razón. Una cosa, Daniel, es ser liberal y otra que sea libertario. Son cosas distintas. Muy bien. Bueno, pero... Pero Javier está comprendiendo que... Que hay que sumar todo. Hay que sumar que... Es como le dije yo a Bolsonaro. Porque pará si es que somos comunistas. No somos comunistas. Somos... Pero no cree que... Sinónimo de resiliencia, de adaptación. ¿No siente que se está larretizando? Milé, ¿que está ampliando su mando todo? No, está... Está siendo consciente de que puede llegar al poder y cuando uno llega al poder uno tiene que ser presidente de todo. Claro. Tiene que ser presidente de lo que coinciden con uno y de lo que no. Muy bien. Vamos con él. Y entonces tiene que ser... Es raro, igual. El canciller Scioli de Milé. Hablo cuatro idiomas, hermano. Emeo Casta, ¿no? Hablo cuatro idiomas. Ayer dijo que la llevaría Patricia como ministra de seguridad. Es raro también. Perdón, ¿qué idiomas hablas, Daniel? ¿Cómo cuatro idiomas? ¿Cómo cuatro idiomas hablo? ¿Portuñol? Sí. ¿Castellano? ¿Italiano? ¿Italiano? ¿Estúpido English? ¿Estúpido English? ¿Castellano y boludo? ¿La relación entre Javier Milé y Daniel Scioli? Sí. ¿Y entre Scioli y Guilherme Fácil es una relación muy vieja? Sí, claro. ¿Viene Corporación América? ¿Viene de antes? ¿Vorriquean? Todo el mismo lugar, más o menos. Todo viene del mismo lado, claro. Por eso... No, está bien, está bien. Hay que blanquear ahora que está de un lado y del otro. Ahora, Daniel, entre Massa y Milé. Mil veces Milé. Mil. Lo odia, lo odia Massa, lo odia. ¿Vos querés tener otro Néstor y otra Cristinita? Ya sabéslo, ya sabés. A ver, amplíe, amplíe un poco. Bueno, ya lo dije, no lo voy a volver a repetir porque después me van a carpetear y otra vez... Bueno, lo de Clerici, usted conoce ese tema, ¿no? Tal vez. ¿Será? Sí, una gran persona, una gran modelo. ¿Usted tal vez? Bien, pero... Que no es Margarita Barrientos, o sea, no... Sí, es una persona de Clerici. Bueno, pero... Hace obras de bien, ¿eh? Sí, bueno, sí. Hace muchas obras de bien. No, bueno, es lo que te digo, es cuenta propista. ¿Qué te dice? No, que me acuerdo... Hace maravilla. ¿Te acordó, no? ¿De qué te acordaste, Daniel? Un recuerdo emotivo. Claro, claro. Qué barba. Bueno, me contaron qué masa le va a ofrecer en las próximas horas... Tengo datos, ¿sabés? A Gerardo Morales un ministerio en su eventual gabinete. No sé, ministerio del interior... Hasta ahora, si miramos la experiencia de Patricia Bullrich, ofrecer gabinetes no ha servido para conseguir votos. Al contrario. Absolutamente. Yo no soy una estratega electoral, ni pretendo hacerlo al aire, ni mucho menos. No tengo idea. Pero la experiencia muestra que Patricia Bullrich en vez de sumar... Restó. Restó al presentar un gabinete antes de tiempo, ¿no? Es que hay que hablarle a los votantes, no a los políticos. La gente no le interesa, ¿viste? Como si fueran figuritas, este va para acá, este va para allá. Piensa en lo de Melconian, que se suponía que era una herramienta de campaña muy importante para describir toda la parte de Patricia que no tenía que ver la economía y bajó un montón. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuidado la escucha. Dale, carnito. Bueno, un café no se le niega nada. ¿Qué dijo que no tenía códigos? Harían. Dejó que era un botón y un vicar. Harían muy bien mi ley o masa de llamarlo a Melconian. Obvio, obvio. Pero en esto de que sumar dirigentes no suma votos. ¿Quién dijo que se venía una devaluta? La pusiste con la mano, carnito. 542 el dólar de hoy, el de comercio exterior. Y bueno, ya está con el plan Yeral. ¡Eh! El plan Yeral, la fundación mediterránea. Ya hicimos en tri. Bueno, yo por el bien del país. Está muy bien. Cuidado. Y le gustaría ser ministro. ¿Qué querés? ¿Que me quede llorando? No, no, no. Ya, ¿qué querés? Que deje que se vayan los pibes a la mierda. No, no, no. 60. 60 economistas quedan en la calle. Quedan en Bavia dando vueltas. Ahí está. Hay que acomodar. Pero por supuesto. No, totalmente. Yo le quiero preguntar a los radicales que van a Facundo Mane. Sí, claro. No sé. ¿Qué van a hacer? Margarita, expert. Para acá, para allá, para acá, para allá. Facundo, por ejemplo, que es un radical que está un poco perdido. Hola. ¿Qué haces perdido? Soy Facundo Mane. Sí, ya sé. ¿Qué tal, Facundo Mane? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Está bien, estoy muy contento porque la Argentina se está repensando. Sí. Se está... Se falta mucho cerebro. Reorganizando. ¿Y usted para dónde... Siempre estuve en contra de mi ley. Siempre estuve en contra de ese liberalismo irresponsable. Así que, hola, soy Facundo Mane. Va para el lado de Maza. Puede haber una... Vamos a dialogar entre las fuerzas democráticas. Exacto. Sergio tiene mucho respeto por los radicales. La libertad de Maza es una fuerza democrática. Exacto. Hola, soy Facundo Mane. Y Sergio me parece una gran persona. Perfecto. Listo. Los llamados que va a estar haciendo Maza, ¿no? Por estos días. Ah, no. Ah, no. Me contaron que habló con la Reta, pero bueno. Sí, sí, sí. Obviamente Horacio lo va a desmentir, ¿no? Me imagino que no, de ninguna manera. Tenemos que ampliar. Tenemos que ampliar. No sé, Horacio. Tenemos que ampliar. Nosotros siempre estuvimos en contra de Sergio. Siempre estuvimos. Somos otro proyecto. No tenemos nada que ver juntos para el cambio. No tiene nada que ver con Sergio Maza que es el kirchnerismo que ya fracasó. Ya fracasó. ¿Y Miley? Eso era hace una semana. No, pero... Ahora parece que... Pero va a volver a fracasar, Willy. Va a volver a fracasar. ¡Miley! Ya lo vimos. ¿Y Miley? ¿Y Miley? ¿Y Miley? Miley, yo no coincido con el insulto, no coincido para nada con su propuesta que es vender órganos no estoy de ese lado. Yo estoy en otro planeta que es el planeta diálogo, que es el planeta consenso. El planeta diálogo. Pero si tienen que elegir hay dos planetas, el planeta Miley y el planeta Maza. ¿Sigue el fin de semana largo? Libertad. ¿Sigue el fin de semana largo? Sí, hay fin de semana largo. Me vuelvo a Melman. Sí que no. Pero tienen que elegir un planeta. Está con la nave que... Me voy a ir con milagros al exterior. Es cierto que hay una discusión respecto de a quién eligen los políticos de Juntos por el Cambio. Claro. Asunto que tendrá, presumo yo, poca incidencia. El agente sí. El que elija a Mauricio, el otro. Lo que importa... Lo que importa es el asunto. Y bueno, no estábamos tan equivocados. Desde el punto de vista político es si la coalición Juntos por el Cambio se mantiene unida o no. Eso es lo que importa. Ya está rota. Ya está. Anoche se terminó de romper. ¿En serio? Por lo que me contaron se fue el radicalismo. El único pegamento que terminaba unida juntos era las elecciones. Terminadas las elecciones que eran todas afuas, ahora se están matando. Es culpa de Macri, es culpa de la reta, es culpa de Patricio. Hoy iba a haber una reunión y se suspendió. La pasaron para mañana. Para mañana a las 11. Por eso. ¿Dónde el pro había hoy? El pro, claro. Ah, sí, sí. Ni siquiera en el pro está claro lo que van a hacer. Cuéntale a Mauricio Macri si él está... Pues yo sospecho que si, como decíamos, si hicimos un viaje a la cabeza de Macri, él no estaría muy descontento con la ruptura de Junto por el Cambio como coalición política, ¿no? Buen día, Mauricio. Sí. Hola, Mauricio. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bien. Son las 10 y 10. Arriba, Mauricio. Hoy no nos reunimos porque nos cagamos a trompar. Así que vamos a ver. Está todo repicado, ¿no? Más adelante, si por ahí vamos a tener un encuentro. Lo veremos. Claro. Pato y vos están de un lado, me dijeron. Sería como la... No, no. Como la historieta de Batman, ¿no? Patricia, no creas, ¿eh? Está brava, ¿eh? No, Patricia está con Milley. Está brava. No lo va a decir nunca, pero Patricia... Así que termina ahí, para vos termina ahí. Sí, Patricia va con Milley. Le duele en el alma. Sí, bueno. No, no, te lo... Le duele en el alma, pero... Es más, no sé si va a decir voy con Milley. Pero está claramente... ¿Villarruel? 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 ¡Correte! Hola, Patricia, buen día. Dice. Parece... Finalmente... Parece que está coqueteando. Es muy interesante mirar los casos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Sí. Porque ambos han logrado sus propósitos. Cristina consobó la provincia y Macri consobó la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, sí, sí. No parecía que aspiraran a alguna otra cosa. Y aparte, juntos por el cambio que va a dejar de existir. Además, si gana ventajita vamos a desfilar por tribunales los dos. Así que nos conviene al loco. Hay una preocupación. A ella le conviene si llega al loco a ella le conviene seguir en lugar de la izquierda esa cosa... Bueno... Claro. Ese frepaso que tiene ella. Ese frepaso. Y bueno, y eliminamos un mal. ¿Cuál mal? Bueno, ya sabemos, ventajita. Ah, claro. Dicen que está un poco preocupado Mauricio por el tema de... Qué fuerte lo que dijo el tribunal. No se lleva muy bien con Massa, digamos. Dijo que Massa lo va a sacar a pasear por tribunal. Unirse Cristina y Mauricio contra Sergio, digamos. Podría ser. O sea, usted está del lado de mi ley. Los dos ex-presidentes vivos que quedan porque Alberto... Es un holograma, ¿no? Qué fuerte. ¿Se acuerdan que había un empresario que estaba muy abajado con Macri porque con la causa de los cuadernos tenía que pedir permiso para salir del país? ¿Aportó recién a mi campaña ese? Sí, ese. Es el mismo. Mirá cómo te leo. Cómo me adelanto. Con nombre de piedra. Para no nombremos, no importa. Sí, sí, Paulo. Exactamente. Y Macri debe estar pensando lo mismo. Que él quiere viajar por el mundo y la oficina de maldad del masismo le va a empezar a abrir causa, va a tener que pedir permiso para ir a... Además, Massa tiene muchos amigos fiscales. Un montón. Jueces. Un montón. El otro día comí con uno. Empezando por Marijuán. Empezando por Marijuán, pero además jueces. Sí, sí, por eso. Jueces, gente que juega al tenis. Yo creo que le va a hacer bullying judicial fuerte. Si gana, ¿no? Conozco a un gran jugador de pádel camarista amigo de Massa. Muy amigo de Massa. Mucho contacto con la justicia. Y bueno, entonces Macri, es verdad eso. Macri lo ve, Cristina lo ve. Lo van a perseguir. ¿Qué sé yo? A Cristina no creo. Y a Cristina le van a cerrar 190 causas y le dejan abierta a Diego. No te suban. Claro. Dios mío. Bueno, saludamos a Carlos mejor. Por supuesto, sin duda. Qué manianita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, bueno, bien, bien. ¿Todo viento? Todo viento, todo viento. Maravilloso. Felicitaciones de vuelta por la nota Longobardi ayer. ¿Qué hicieron? ¿El récord de qué? Hicieron un récord de puntaje, ¿no? Sí, sí, la rompieron toda. Hicieron como cuatro, creo que cinco puntos en el momento. Sí, infierno. Muy bien. Tremendo. Estuvimos ahí soplándole la nuca a Tinelli. A Tinelli. Sí, claramente. Claramente. Sí, felicitaciones. Acá un amigo vía Twitter me dice, Carlos, en cualquier momento, Javier tira y vamos a ampliar el déficit fiscal todo lo que sea necesario imprimiendo pesos para asistir a los más necesitados y subirle el sueldo a los estatales. Todo el Estado que sea necesario, ¿cómo es? Y todo el mercado que sea posible. Así es. Muy bien. ¿Cómo sabe este Satrapa? El Satrapa. Ya los escuché tantas veces con esa zanata. Viene de hace cuánto, Willy. Sí. Hola, Carlos. ¿Cuándo es el nuevo especial de Taricón de Rottenberg? Ajá. Porque acorto mi programa una hora si hay que... Así sé para organizarme, dice un amigo que tiene un... Baja la señal de Rivadavia en Rosario. Qué bien. La semana que viene. Lógico. La semana que viene. Bueno, muchas gracias a Giorgio de la Patagonia también vía Twitter y ahora nos metemos en las profundidades del Instagram. ¡Uh! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Me siento a ver son la cuarentena. No sirvió alguna fanática. Muchos me dicen qué linda pelada tenés. Cuidado. Cuidado. Sí. Jorge dice Hola, Carlos. Saludos desde Villa Martelli. Va un cuento que en realidad muchas veces le preguntaron los hijos a sus padres. Es que el hijo le pregunta a su madre Mamá, ¿cómo nací yo? Opa. La madre responde Mira, hijo, tu papá plantó una semillita luego floreció bueno, la dejamos secar tu padre armó un churro lo fumamos y ahí No, 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 no naciste vos. Carlos, no, por favor. No se fue Giorgio. La libertad avanza. Claro, claro. Luis Pesoni dice doble S Hola, Carlos escucharte a vos y al equipo de Longobardi es un gran cable a tierra el goteo de los jóvenes que emigran es una realidad con gran tristeza Es así. Felicitaciones. Exactamente. Claudia Barberian dice besos a todo el equipo Mirta Massini también Hola, Carlos te mando un gran cariño Alejandro Molina también nos manda saludos dice Amigos no peleemos por política mejor hagamos un asado Los que están con Bullrich que traigan el vino Los que están con Milley que traigan las gaseosas Los que están con Schiaretti traigan el ferné Los que están con la izquierda traigan música Y los kirchneristas que no se roben nada La casa estaría bien Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Qué hijo de su madre La gente es lo peor Matías también nos manda saludos Nos manda un meme de Milley Mirá Mirá Claro Es bueno este Dice Sé que dije que Patricia ponía bombas en jardines de infantes pero me vendría bien su apoyo Sé que dije que al país le reunió la UCR con Irigoyen y Alfonsín pero realmente necesito sus votos Sé que no he sido el mejor de los trotskistas pero bueno Ya fue Se ha diado Sí Se ha diado Qué pragmático Hay que mutar ahora Qué loco Porque estamos ante un balotage que es un camaleón versus alguien que también va A camaleón Un camaleón profesional Camaleón versus camaleón Así es Un psicópata y un psicótico Un panorama Simula mejor Hermoso Acá Mario Fama dice Carlos como siempre te sumo Buen martes que sé que es el peor día de la semana pero ustedes le ponen onda Dice Una señora de unos 88 años creyéndose ya en el final de su vida llama a su esposo de 90 al dormitorio y le expresa Amor Me estoy yendo de gira El marido le responde cariñosamente No seas tontita mi amor Es un mal pasajero No le des importancia No Esta vez es en serio Siento que ya está Me voy del otro lado No quiero irme sin entregarte algo Dice la señora Por favor abrí el ropero Sacá una caja de madera que está oculta debajo de la ropa de verano El esposo cumple con lo indicado Encuentra la caja Abrila Dice la esposa con un hilito de voz El anciano lo hace Encuentra dentro de la caja tres huevos y cien mil dólares ¡Epa! Era pariente de Clech De Clech Claro Entre alborosado y extrañado pregunta mi amor ¿Qué son estos tres huevos? La anciana responde No quiero irme sin contarte un secreto Cada huevo representa las veces que quedé insatisfecha en nuestras relaciones sexuales ¡Tremendo! El anciano comenta entre canchero satisfecho y orgulloso y emocionado también ¡Qué bueno! Che Solo tres veces en casi 60 años de matrimonio Y estos cien mil verdes la anciana toma dulcemente la mano de su esposo y con un suspiro le confiesa Cada vez que juntaba una docena de huevos los vendía ¡Gracias!